A cuatro meses de que se cumplan dos años de la pandemia de COVID-19, el día de hoy se llevó a cabo en el Zócalo de Acapulco la Feria del Empleo 2021 con la finalidad de reactivar a la economía en el puerto y por consecuente emplear a cientos de personas que por distintas razones no cuentan con uno. El evento fue presidido por la gobernadora del estado, Evelyn Salgado Pineda, así como la alcaldesa de Acapulco, Avelina López Rodríguez, la presidenta del DIF Guerrero, la ingeniera Liz Salgado Pineda, el secretario del Trabajo y Previsión Social de Guerrero, el licenciado Luis Armando Baños Rendón y el subsecretario de Empleo y Productividad Laboral del Gobierno Federal, Baruch Bolaños. Durante la intervención de la alcaldesa López Rodríguez mencionó que estas oportunidades son un esfuerzo de los tres niveles de gobierno. Las oportunidades de espacio que les ofrecen en este momento son un esfuerzo estatal, municipal y federal para que cada uno de ustedes tengan la oportunidad de acceder a una plaza de trabajo que brinde sustento para sus familias. También se procedió a la firma de convenios de la Coordinación de Operación del Programa de Apoyo al Empleo con Club Skao Acapulco y el convenio con la Asociación de Hoteles y Empresas Turísticas de Acapulco, AETA. La gobernadora enfatizó que uno de los motores principales de este gobierno es la juventud, la cual tendrá mejores oportunidades laborales con las más de 300 vacantes ofertadas durante esta actividad. Buscando un espacio, definitivamente la pandemia es algo que nos dejó, pero con mucho trabajo estamos saliendo adelante. Hoy nos acompañan 20 empresas que están ofertando más de 300 espacios laborales. Se trata de empresas de diversos sectores con compromiso social, que eso es algo muy importante, que apoyan a la y los guerrerentes. Algunos de los asistentes a esta feria reconocieron la importancia de este tipo de actividades en pro al beneficio de las y los guerrerenses. Me da mucho gusto también que ya la mayoría de los empleos que están ofreciendo no sean solo del sector servicios, sino que sea otro como administrativo y ese tipo de cosas. Bueno, pues más que nada nos viene abriendo muchas puertas para aquellos que quizás no tenemos el tiempo de generar un desenlace por toda la ciudad en una búsqueda de un empleo, pues de esa manera se nos facilita un poco más. Con imágenes de Cecia Lozano para N3 Guerrero, Jafet Flores.